Ey puto, si, tu, el que tiene el teléfono en las manos, antes que nada, suscríbete a este canal, papu, o mamu, depende quien lo vea Es la guitarra de Lolo Es un solo Es la guitarra de Lolo No, por favor, no Hola, yo aquí ¿Quién eres? Es un solo Es la guitarra de Lolo Es un solo Es la guitarra de Lolo Es un pájaro Es un avión Es la guitarra de Lolo No, 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 no. Es un solo Es la guitarra de Lolo Es la guitarra de Lolo Es la guitarra de Lolo